La Mesilla Perdóname, no pude ser aquel Que te llenaba de poemas cada amanecer Perdóname si yo no demostré mi amor Pero este pobre corazón No sabe de amor Me dijiste varias veces que te ibas a ir Me dijiste varias veces y no te creí Perdóname, no quise que esto fuera así Pero no supe valorar Todo lo que hacías por mí Perdóname Perdóname, no pude ser El amor que tú buscabas El calor que no te daba Perdóname Perdóname Como me duele en el alma Que de mi vida tú te marchas Perdóname 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 No pude ser aquel Que te llenaba de poemas cada amanecer Perdóname si yo no demostré mi amor Pero este pobre corazón No sabe de amor Me dijiste varias veces que te ibas a ir Me dijiste varias veces y no te creí Perdóname, no quise que esto fuera así Pero no supe valorar Todo lo que hacías por mí Perdóname Perdóname Perdóname, no pude ser El amor que tú buscabas El calor que no te daba Perdóname, perdóname Como me duele en el alma Que de mi vida tú te marchas Perdóname 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 Perdóname